bienvenidos a este nuevo tutorial hoy voy a estar enseñando a remover el verde de un chroma key bueno comencemos lo primero que vamos a hacer es vamos a importar nuestro vídeo entonces venimos aquí y lo importamos seleccionamos nuestro vídeo y lo arrastramos hasta este cuadrito de aquí para que se nos cree una nueva composición venimos aquí el panel de efectos y en el panel de efectos vamos a escribir key este es el efecto que vamos a utilizar o sea key light spills supreso para remover el verde de nuestro chroma key bueno entonces venimos aquí y lo ponemos sobre nuestro vídeo entonces ya nuestro vídeo tiene el efecto aquí vamos a seleccionar el cuenta gotas y con el cuenta gotas vamos a seleccionar una parte de nuestro croma para remover el verde y boom como ven automáticamente nos ha removido el verde de nuestro croma key pero si pueden observar vemos algunas partes verdes en estas dos partes de aquí o sea algunas partes verdes en el croma y en él y en la ropa no de nuestro personaje entonces ahora les voy a enseñar cómo remover ese verde entonces lo primero que vamos a hacer venimos aquí donde dice intermediate results vamos a dar clic y vamos a venir aquí donde dice screen mate en screen mate lo que vamos a hacer ahora es a aumentar el color negro para que el fondo sea completamente negro y nuestro personaje esté completamente blanco sea un contraste perfecto entre el personaje y el fondo ya no tiene ninguna parte blanca pero aún nos quedan algunas partes verdes aquí sobre la ropa y en la cara que vamos a aumentar los negros y vamos a aumentar los negros y vamos a aumentar los negros luego venimos donde dice clip white y vamos a disminuir los blancos hasta que quede completamente blanco perfecto regresamos a intermediate result y como ven nuestro fondo ya no tiene ninguna parte blanca pero aún nos quedan algunas partes verdes aquí sobre la ropa y en la cara que tenemos que arreglar entonces lo siguiente que vamos a hacer venimos aquí donde dice advanced speed supersu y vamos a darle clic en el cuadrito y como ven automáticamente no ha removido el verde de nuestro personaje entonces lo siguiente que nos queda hacer es ponerle un fondo a este vídeo entonces venimos aquí a nuestro panel de proyecto y vamos a tomar la foto de fondo que vamos a utilizar y la vamos a poner debajo de nuestro vídeo vamos a presionar S para ampliar el tamaño y vamos a ponerle entonces para darle sensación como de profundidad vamos a poner un poco de desenfoque así que vamos a buscar desenfoque gaussiano desenfoque gaussiano y se lo vamos a poner al fondo o sea la foto de fondo que estamos utilizando el vídeo y ahora vamos a aumentar ese desenfoque un poco para dar esa impresión como de tridimensionalidad no entonces lo siguiente vamos a hacer para que como ven aquí el color del personaje no hace juego con el color del fondo no para un poco como que mezclar todo y que es de esa sensación de realismo de que realmente estamos en ese lugar lo siguiente que vamos a hacer vamos a duplicar este fondo no así que vamos a seleccionar el fondo y vamos a dar en el teclado comando d para duplicar y vamos a colocar este fondo sobre nuestro vídeo entonces ahora vamos a aumentar lo más que podamos el desenfoque del fondo vamos a aumentarlo lo más que podemos aquí donde dice normal vamos a darle super poner entonces como ven nos han quedado algunos tonos naranjas y azules no pero eso lo podemos arreglar bajando un poco la opacidad a nuestro fondo así que vamos a presionar en el teclado T y vamos a bajar la opacidad y como ven ya tenemos nuestro croma aquí hecho bueno si les gustó este tutorial no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en próximos tutoriales chao